Creo que realmente ha sido una gran idea, definitivamente es necesario tener un feedback. En este caso muchas veces uno conoce cuál es la realidad, pero a veces no se compara. Si se dan cuenta, en este evento hay elementos comunes, problemas que hemos afrontado todos los operadores, que son los mismos, que se repiten. ¿Cuáles son? Básicamente temas de servidumbre de cables, temas de coordinaciones con la población local, temas por ejemplo de modificación de las reglas tributarias, ese tipo de temas en general en los cuales requerimos de apoyo de FIDEL. Tema de altos precios, por ser una sociedad bufólica en el tema de comunicaciones, tema que se va a solucionar con la dorsal. Yo creo que es muy necesario que por lo menos una vez al año se hagan estos servicios. Lo importante es que la población utilice estos servicios y lo están haciendo. Definitivamente no estamos haciendo problemas, hay problemas porque es una zona muy pobre, o sea, es una zona que tiene muchas dificultades económicas y muchas veces hay colegios que no tienen para pagar 50 soles mensuales de servicio de internet. Entonces estamos buscando de qué manera solucionamos esto con acuerdos con el Ministerio de Educación, con la UGEL, con la región, etcétera, porque esos niños definitivamente no se deben quedar sin la educación. El subsidio es indispensable para las zonas rurales. O sea, la gente que vive en el campo son peruanos tanto como nosotros. Nosotros somos privilegiados al poder tener un sueldo mensual, al poder vivir en medio de una zona que es urbana, cosa que definitivamente no sucede en el campo. En el campo hay zonas en las cuales la penetración del internet es solamente el 0.3%. Entonces son lugares en los cuales hay una combinación de dos aspectos, dificultad geográfica y también problemas demográficos, dispersión demográfica. localidades con menos de 400 personas, que son 60.000 en Perú, solamente pueden ser atendidas mediante una inversión subvencionada por el Estado.